Música Como una luz del cielo, así me enteré, volando el milagro, tú lo verás. Música 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 de todo el corazón de toda pa' que no me diga el brillante se siente caliente el ambiente amor diferente amor diferente para me agapara 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 pa' que lo quise directamente se lo quise para mi gente amor amor para me agapara conmigo conmigo para mi cariño amor amor me agapara conmigo pero si cariño solo conmigo vale vale no 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 Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor 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 ¡Gracias! Música 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 Música